Tengo un amigo muy noble, tengo un amigo muy fiel Su nombre no es muy común, mi amigo se llama Mel Algunos dicen que Mel es un nombre muy bonito Y tan solo por cariño, a él le dicen Melchito Todo el mundo habla de Mel, y a mi amigo no le choca Ya mantienen a Melchito, ahora de boca en boca Y estamos chupando guaro, cuando estamos prendiditos Con la copa levantada, gritamos chupeme el chito Chupeme el chito, chupeme el chito Chupeme el chito, chupeme el chito Gritamos todos, chupeme el chito Suelen las copas, doblen el codo Chupeme el chito Alirio Cano Llévese a Melchito pajérico Y allá lo ponía a chupar Pero guaro mío Opa Nelson Ceballos Vamos pa' Britania con macho mal Uepa Un día se fue pa' cine En él con unos viejitos Lo invitaron a paleta Le decían chupeme el chito Se metió en una pelea Hombre y lo acordearon todo Y en el suelo le decían Chupeme el chito por bobo Un día me pidió trabajo Cuando yo estaba solito Le dije venga sacuda Y después lave Melchito Lave Melchito ligero Coja Melchito el jabón Estrégueme el chito pues Que yo soy muy buen padrón Chupeme el chito, chupeme el chito Chupeme el chito Chupeme el chito Gritamos todos Chupeme el chito Suelen las copas, doblen el codo Chupeme el chito Así se toca ese requinto Nicolás Muñoz Claro chaparrito normal Debe usted a ese bajo Un día me pidió trabajo Cuando yo estaba solito Le dije venga sacuda Y después lave Melchito Lave Melchito ligero Coja Melchito el jabón Estrégueme el chito pues Que yo soy muy buen padrón Chupeme el chito Chupeme el chito Chupeme el chito Chupeme el chito Gritamos todos Chupeme el chito 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 Gracias.